Hola a todos, soy Crisa y os voy a enseñar una coreo super bonita de Maluma. La canción se llama Vamos a gozárnosla y está super chula, os va a encantar. Os enseño paso a paso. Primero, uno, uno y me quedo. Uno, uno y me quedo. Los brazos, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Repito lo mismo, tres, cuatro, subo brazo y cadera de lado a lado. Y repetimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, subo cadera. ¿Sí? Lo repetimos una vez más y luego os enseño el siguiente. Uno, dos, brazos. Uno, dos, tres, cuatro. Una más. Subo brazo y muevo cadera de lado a lado. ¿Sí? Vale, siguiente. Super fácil. Uno, uno y dos a la derecha. Uno, uno, dos a la izquierda. Me quedo, cruzo, abajo y cadera. Y repito. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Cruzo, cadera. Cruzo, cadera. Repetimos hasta aquí. Principio. Uno, uno y brazos. Uno, uno. Me quedo. Uno, dos, tres. Y subo, muevo la cadera. Otra vez. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos. Brazo arriba. Muevo la cadera. Y uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Cruzo brazos, abajo y cadera. Cruzo, abajo y cadera. Repito este una vez más. Y luego seguimos. Cruzo, cadera, cruzo, cadera. Luego super fácil. Derecha, uno, izquierda, dos. Y cuatro atrás. Uno, dos, tres, cuatro y cuatro atrás. Y repito. Uno, dos, tres, cuatro y cuatro atrás. Uno más. Cuatro atrás. Y sigue el estribillo otra vez. Que es uno, uno y me quedo. Uno, uno, me quedo. Uno más. Subo brazo y muevo la cadera. Sí, lo tenemos. Luego sigue este otra vez. Cruzo brazos. Abajo y cadera. Cruzo, abajo y cadera. Lo tenemos. Esta es toda la coreo. Los movimientos se repiten. Tenéis toda la coreo que podéis hacer. Bailar conmigo y con mis amigos. Está super guay. Os va a encantar.